Música Desde los 15 años en el negocio Número uno yo soy tu mejor socio Si soy latino lo conocemos el ocio Doctor Pizarro para todo el que me conoció Que nos vamos en la Ramona 100 SUV tenemos el Bumblebee El Mustang que tú quieras te lo ponemos en la avenue Vete pa' la casa y te lo llevas for you Escucha los caballos, sabes que nunca fallo Para esto me aunque sea yo soy el mejor del año Súbelo el nivel al bajo Súbelo el nivel al bajo Que estamos encendidos en el carro Carro, carro, carro Por si no encontraba solución Me viniste donde al mejor El doctor de crédito soy yo El que vende a ser como un reggaeton Un flow nitroso yo traigo en el sistema Si voy furioso o a mi nadie me frena Darte la mano pa' mi nunca ha sido problema Ayuda al prójimo Ese es mi lema Hey, carro Pizarro El doctor del crédito El doctor Si tú vienes pa' acá Las aprobaciones te las tenemos en minutos En segundos El carro que tú quieres El vehículo que tú quieras te lo tenemos Tú entras caminando Y sales manejando Si no encontraba solución Hola que tal, como son toda mi gente que me sigue Por medio de todas las redes sociales Del doctor del crédito Les mandamos un cordial saludo Y pues estamos muy contentos Porque estamos entregando este precioso Jeep Rubicón Unos clientes que vinieron Por segunda ocasión Que habían comprado un vehículo con nosotros Y ahora pues están llevando esta preciosa camioneta Jeep Rubicón Gladiador Pobrecito Paquete ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cuál es su nombre? Bien, mi nombre es Paola Maldonado Y Giovanna Ayala Platíquenos muchachas ¿Cómo fue su experiencia aquí con nosotros? Súper El trámite siempre es súper rápido Muy amable siempre Todos Este Y muy fácil también ¿Se van contentas? Muy contentas Qué bueno que se van contentas Muchísimas gracias Dios me las bendiga Por confiar en nosotros también Y le damos muchas gracias Y pues un mensajito para esas personas Esas personas que Están viendo por ahí Y a lo mejor Quieren comprar un Jeep como el de ustedes O otro vehículo ¿Qué consejo les daría? Pues que se animen Yo creo que Cuando uno quiere las cosas Los puede obtener Entonces Y también Con la ayuda del doctor del crédito Fue súper fácil Muy rápido todo Muy, muy rápido Excelente Pues a las personas que nos están viendo Ya saben Vengan para que Los podamos ayudar a ustedes A que salgan manejando su vehículo Lo más pronto posible Ya saben Solamente tienes que mandarnos Un mensaje de Facebook O un mensaje de WhatsApp Al 647-867-9364 Y así mismo Tú también saldrás manejando Tu vehículo lo más pronto posible Muchas gracias Los espero pronto Y que Dios me los bendiga Visítanos en el 888 De Don Mills Road Te esperamos